Hola amigos y amigas, un saludo de tu canal Remedio Casero Natural. El remedio que te traemos en este video es para la gingivitis. Bien, utilizaremos salvia. Preparación. Pon a hervir una taza de agua con un puñado de hojas de salvia. Tapa el recipiente y déjalo que repose durante 5 minutos. Luego con esta infusión debes hacer buches o gárgaras. Repite el procedimiento hasta sentir mejoría. Esperamos que este video te sea de gran utilidad. Recuerda suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Y visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima. ¡Gracias!